Algunos explotan bombas Todos salgan ahora, ahora váyanse, váyanse ahora Otros lo hacen con palabras ¿No te importa que él imprima mentiras? Antes del campo de batalla, viene la guerra entre los grandes inventores Mentes brillantes, Hertz vs Pulitzer, Oppenheimer vs Heisenberg Nuevo episodio, estreno, domingo a las 10, en el super domingo de Nat Geo ¡Gracias!